Bueno, en esto de las vacunas, a partir del 8 de noviembre, los extranjeros completamente vacunados podrán entrar a Estados Unidos. El gobierno levantará las restricciones por el coronavirus a aquellos viajeros que muestren una prueba de vacunación o prueba negativa realizada tres días antes de la llegada al país. Esto será tanto para quienes lleguen en avión como por tierra. Hasta el momento serán aceptadas las vacunas contra el COVID-19 que están ya aprobadas por la FDA y las que están incluidas en la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud.